hola si aún no estás suscrito a mi canal suscríbete ahora al igual si te gusta este vídeo compártelo en otras redes sociales y no olvides dejar tus comentarios vámonos con el signo virgo en el amor volverás a vivir los instantes de pasión que tanto ansías por mucho que desees emprender de nuevo un camino esperado no será el caso es tiempo de que aceptes todo lo que tienes incluido una serie de promesas incumplidas que no han terminado como tú tenías previsto aprende a gestionar tus propias normas en el dinero y el trabajo el dinero se convertirá en la única materia estable de tu día de hoy podrás verlo como algo totalmente necesario es hora de que tengas entre manos ciertos ingredientes que te ayuden a gestionarlo como es debido y que empieces a verlo como algo bueno acepta tu éxito y empieza a darle un uso que potencie su abundancia en la salud reconocer a esa persona que en el pasado te ha hecho algo de daño puede ser algo de provecho empezarás a verla como alguien que realmente te ha aportado más de lo que pensabas es hora de que emplees toda tu energía en un único foco y que no dejes nada más por hacer tu momento de aceptar el perdón y avanzar es ahora gracias y si te gustó este vídeo dale manita arriba y no olvides suscribirte a mi canal gracias gracias